Y si hablamos de mala señalización, también hablamos de mala calidad del pavimento. Vea usted el hundimiento que el día de hoy se presentó sobre la avenida Morón Esprieto. Una vez más, las malas condiciones que presenta la carpeta asfáltica de las principales avenidas del área metropolitana perjudicaron a los automovilistas. Esta vez fue sobre los carriles express de Morón Esprieto en Monterrey. El conductor de un taxi trató de evadir un hundimiento generado por los trabajos de drenaje pluvial a la altura de la calle Ayutla, y en su intento se impactó contra un vehículo particular que circulaba por el carril de alta. Yo no lo pude evitar. ¿Fue por culpa del vado? Fue por culpa del vado, exactamente. ¿Usted trató de evadir? Sí, sí, cómo no, porque deben de poner ahí un señalamiento o algo para poder evadirlo. De acuerdo con vecinos del lugar, personal de la constructora responsable dejó mal colocada unas placas de acero, lo que ocasionó que se formara el hundimiento justo en el tramo que servirá para conectar el drenaje pluvial que cruzará hacia el río Santa Catarina. El vado ese está bien mal ahí para que lo arreglen. Yo siempre paso por aquí todos los días y la verdad no se ve. Tanto el conductor del taxi, quien fue identificado como Federico Matrón Morales, y Edgar Reyes, dueño del otro vehículo afectado, salieron ilesos tras el accidente, pero ambos esperan que la constructora que realiza la obra se haga responsable por los daños. Con imágenes de José Franco, Susana Treviño, Noticieros Televisa.